Hola que tal peloteros, iniciamos el mes de febrero y con esto la serie del caribe, pero ¿Qué es la serie del caribe? La serie del caribe es un torneo que se juega cada año entre los campeones de República Dominicana, México, Puerto Rico y Venezuela y que en algunas ocasiones tiene también invitados algunas escuadras entre estas Panamá, Nicaragua, Curacao y Colombia. Esto con la finalidad de que uno de los equipos latinoamericanos levanta el centro de la pelota invernal. Pero, ¿Por qué se juega este torneo? Para eso, un poco de historia. Los empresarios venezolanos Oscar, el Negro Prieto y Pablo Morales tuvieron una idea en 1949 de crear la serie del caribe. El proyecto se hizo realidad tres años después, de 1949 a 1960 hubo 12 ediciones de la primera etapa, donde Cuba dominó con ciertos títulos por cuatro de Puerto Rico y uno de Panamá. La prehistoria de la serie del caribe se conoció como serie interamericana, donde jugaron equipos de Estados Unidos, Cuba, Venezuela y México. La primera de estas duró un mes entero y se coronó el equipo de Estados Unidos. En 1949 los empresarios, dueños de los que ahora son los Leones del Caracas, que en aquel entonces se llamaban Cervecería Caracas, vieron el éxito en la taquilla de este primer torneo e inventaron la primera serie del caribe, donde participaron equipos de República Dominicana, Venezuela, Panamá y Cuba. Sin embargo, esta se jugó hasta 1960, debido a que una vez que Fidel Castro se instauró en el poder de la isla, el deporte profesional quedó abuelo. Desde 1960 hasta 1970, la que es conocida como la pequeña serie mundial latinoamericana no tuvo lugar y no fue hasta 1970, como ya lo dijimos, cuando esta se reanudó con la participación de los equipos campeones de República Dominicana, Puerto Rico y Venezuela, siendo esta primera edición un fracaso completo en la taquilla. En 1971 se agregó a la Liga Mexicana del Pacífico, que como dato curioso no tiene ningún equipo que tenga su base en el Caribe, sino en el Mar Pacífico, la Liga Mexicana de Béisbol. ¿Cuál es el formato de juego de esta serie? Eso lo dejo con los hermanos Flan. La segunda etapa de la serie del Caribe se llevó hasta 2012, donde el formato era round robin. Todos los participantes de la serie del Caribe jugaban dos veces contra cada equipo, siendo el equipo más ganador el que quedaba campeón de este torneo. Dado de que se hubiera dado algún empate entre dos equipos, se iban a carreras limpias o dominio de un equipo sobre el otro, o en otras ocasiones se llegó a jugar un juego de desempate. Este formato hacía poco atractivo el torneo, ya que en ocasiones se daba a conocer al ganador antes de la combinación del cerdo. Por esto, en 2013 se optó que los primeros dos lugares jugarían una final, un juego en donde se definiría el campeón de este gran evento. Tigres de Lisey, presume ser el máximo ganador de este certamen. Ha coronado 11 veces desde el inicio de esta segunda etapa. Y tiene más campeonatos de manera individual, exceptuando a Puerto Rico. En el pabellón de la fama figuran grandes jugadores como son Roberto Clemente, Roberto Alomar, Rod Carut, Luis Polonia, Huevo Romo, entre otros jugadores que han estado en esta gran competencia. Hasta la década de los 2000 fue un gran semillero para prospectos y también fueron partícipes grandes figuras de grandes ligas, ya que este torneo era considerado como un trampolín para llegar a grandes ligas. También podíamos ver en los asientos de los estadios a los scouts de diferentes organizaciones y también a grandes estrellas activas de MLB. Lamentablemente, la cantidad de jugadores, tanto de grandes ligas como ligas menores, se ha visto mermada debido a las restricciones que han puesto las organizaciones de la gran cara. En la época actual, en 2024, la ciudad de Miami se vestirá de gala, ya que por primera vez será la sede de la serie del Caribe desde los años 90. El torneo ha sido un éxito en asistencias, esperando que en Miami no sea la excepción. Han pasado 75 años desde que el primer torneo se llevó a cabo, y una de las diferencias es que la calidad en el nombre de los peloteros, para los que somos fanáticos, ha decaído bastante. Entonces, ¿qué piensas tú, pelotero? Se merece seguir llamándose pequeña serie mundial latinoamericana, a pesar de que el nivel ha disminuido comparado con décadas anteriores. ¿Y qué harías tú para que este torneo mejorara en cualquier sentido? Deja tus comentarios. Y este fue el video del día de hoy, peloteros. Si les gustó, no olviden comentar, compartir y suscribirse a nuestro canal. ¡Hasta la próxima! Se acabó la fila. Otra vez. Fanático viajero y de la pelota misionero, compartiendo nuestra cultura por el internet entero.